Cuando salgo a los campos Me acuerdo de un amor Que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Que lo digo borracho Y en mi juicio Que tu amor como el mío no lo has de hallar Te rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Que otro amor como el mío no lo has de hallar Que otro amor como el mío no lo has de hallar Y en mi juicio